La Iglesia de Jesucristo de los Bajos se sabe ya mucho más, interpretación, digamos, también de las ideas de los indígenas, todo lo que es la, las publicaciones de Raichel Blumenthoff, por ejemplo, ahí hay mucha base ya también para el pensamiento y la mitología y la espiritualidad indígena, y eso yo creo que ya le logramos, digamos, ya para el Chereviquete, es bastante bien, tomando en cuenta los últimos datos también de otras partes, como hay mucho en el Brasil, y no solo en el Brasil, pero también en lo que hay en Europa, por ejemplo, también tiene en principio la misma base. Hay cosas, en ese sentido, bien, bien interesantes, como era la cosa de que, yo no sé, hay un su utiliza, ya tiene simbología, pero hay mucha pintura, pintura muy bella, en los cuevas de Europa, se comienza hace 30.000 años o algo, ¿no? Claro. ¿Usted estuvo con Dormatov en este, en alguna excavación? ¿Cómo? ¿Usted estuvo con Dormatov en alguna excavación, algún viaje? Nosotros, yo sí comencé a hablar con él, cuando en el principio, cuando habíamos, yo bien trabajaba allá con el colaborador de excavaciones en Pariolítico en Europa, también algunos sabíamos, también habíamos visto mucho con el guago, en fin, todo eso. Y estaba ya muy interesante, entonces, estábamos estudiando primero toda la estratigrafía, digamos, y la secuencia climática de los últimos, digamos, lo que sería importante para los últimos 30.000, 30.000 años o algo así. Y íbamos sabiendo mucho, digo, sobre eso, que no se sabía, y me parecía que eso más había que hacerlo para poder estudiar bien excavaciones controladas, como lo hicimos, ya comenzando no simplemente un hueco, sino ya con estrategia y correlacionándolo con, por todos los medios, con los cambios ambientales. Y eso me propiamente, desde el punto de vista, y primero yo hablé mucho sobre eso con Horacio Donatov, había escrito el plan, digamos, de excavaciones, y con eso fuimos al Instituto de Economía de la Antropología, decimos que, bueno, por favor, que si ellos se juntaron, entonces, hacemos luego. Gracias. Gracias.